En nuestra banda, tú serás la única estrella. Sí, verdiales. Que sí, que nos encantan, ya lo sé. Y las vamos a ver ahora mismo. ¡No lo perdáis! Se abre el telón y se cierra el telón. Se abre el telón y se cierra el telón. Se abre el telón y se cierra el telón. ¿Cómo se llama en la película? La historia interminable. Bueno, Alex, ¿y tú qué tocas con esto? Yo toco verdiales. Ah, verdiales, que es una variedad muy antigua de fandango. Y además es muy típica de aquí, de la zona de Benagalbón. Y además se toca con una banda igual que nosotros, ¿no? Una panda. Ah, una panda con P. ¡Ah, y ahí viene! Vale, qué guapas. Esta es Ariana, esta es Sandra y esta es María del Mar. María del Mar, vale. Yo creí que era una, claro, será panda, por eso doy pandero. Ah, muy bien. ¿Y esto qué se toca, así? No, sí, no. ¿Cómo es? A ver. A ver. ¡Wow! Mucho mejor. Muchísimo mejor. Y además se baila, ¿no, guapas? ¡Uy, qué bien! Yo tengo muchas ganas de verlas y vosotros también, pero dentro de un ratito. Hola, soy Diana, la reportera más refrescante del colegio, Nuestra Señora de la Candelaria. Y la pregunta de hoy es... ¿De qué harías un álbum de cromos? Pues lo haría de la foto de mi amigo cuando vamos de vacaciones, por ejemplo, a un hotel, pues nos echamos una foto y así la tenemos de recuerdo a donde hemos ido y de los sitios que hemos visto y lo que nos ha gustado más. Pues lo haría de las series que más me gustaron de dibujitos animados, desde cuando empezaron los dibujos animados hasta esta época. Y lo haría en tres dimensiones, cuando te pongas unas gafas, como las del cine, que te salgan todas las cartas en relieve para ti. Y fuera como si lo estuvieras tocando. De obras de pintores. ¿Cuáles? ¿Qué pintores? Pues pondría más de Picasso porque me gustan las obras como son. De cantantes de todos los estilos porque me gusta la música. ¿Y cómo? ¿Qué cantantes te gustan? Michel Teló, Pitbull, Shakira y Jennifer López y muchos más. Lo haría de pingüinos porque así lo podría compartir con mi hermano y terminaríamos antes la colección. ¿Te sabes alguna raza de pingüinos? No. ¡Gracias! 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 Adivina, adivinanza! Rompe y no tiene mano. Corre y no tiene pies. Sopla y no tiene boca. ¿Qué te parece que es? El viento. Eso es, el viento. Vamos a por más respuestas. de qué harías un álbum de cromos de edificios y arquitecturas que hay en el mundo bastante buenas porque la hay gente hay monumentos como la torre eiffel la torre pisa que los arquitectos se pasaron años como la iban a hacer de la moda porque me gustan los modelos y los diseñadores y la ropa y haría una parte de la ropa otra de modelo y otra de diseñador y cuando sea mayor me gusta ser diseñadora o modelo de setas porque cuando voy por el campo me gusta buscarla cogerla y córmela mi casa pues de casas modernas porque me gustan mucho las casas modernas entonces pues de todos los estilos que hay pues yo haría así el álbum de cromos yo la haría de las cosas modernas para decorar la casa como cuáles pues por ejemplo la mesa la haría me gustan de cristal y un poco de madera a los lados pues esto es lo que hemos opinado durante esta semana con los amigos del colegio nuestras señoras de la candelaria porque en la banda tu mandas hola os voy a decir porque se llaman así los días de la semana se llaman así por los planetas y algún que otro satélite el lunes por la luna el martes por marte el miércoles por mercurio el jueves por júpiter el viernes por venus el sábado por saturno y el domingo es el día del señor el domingo es el primer día de la semana litúrgica en la tradición cristiana los nombres de los planetas vienen de los dioses de la mitología romana que era similar a la griega este un soldado que le dice a general 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 que viene el oirio y dice general son amigos enemigos y dice son amigos vienen juntos hay chicos ha sido increíble esta semana que hemos pasado aquí en benagalbón y sobre todo aquí en el colegio nuestra señora de la candelaria tenemos que volver seguro bueno la pena es que me tengo que despedir solo si estoy solito salido todos y es que claro así no es lo mismo pero bueno menos mal que estáis aquí y yo creí que me iba a despedir sólo de los socios venga nos despedimos todos juntos ahora sí que sí a la de tres una dos y tres a la de tres